Te piden que se baje el juego a 800.000 personas. ¿El juego ocupa mucho? Pues tengo que mirarlo. Yo creo que no. El domingo lo vemos. Aquí va a estar Enrique con nosotros. ¡Ah! Ya no piqueo más. Estoy muy herido. A ver, la Valky esta. El escudito este es súper clave. Lo tienes que poner ahí delante de la barra. Es relativamente sencillo ponerlo una vez que ves más o menos. Puede ser un Glass. Tira en humo para nada. Sí, un runoff por garaje no estaría mal, yo creo. Pero no te están pulsando a garaje. No. Van a ver si me sacan porque es... Porque están cuadrados, van por cuadrados. Esa me da cuando se repiten los mapas, ya. Se ha metido. Se ha metido, tío. No puede ser eso, macho. Se ha metido. Tira, tira, tira. Vamos, Pulse. Avisame cuándo estén plantados. Cuántos mil leones. Quiero jugar C4. Ok, Nico. Pues... ya. Ya está plantando ya. Vale. Uno en rojas, otro se ha metido en A. Pulse, bro. Ok. Corre, corre, corre. No hay nadie en construcción, te digo. Están plantando la ventana. No hay nadie en dinero, eh. Hay uno en directo. Pulse a Viker, corre, corre, corre. Bueno. No veo ya más. Oigo a alguien en... Rojas, creo. Sí, 100% rojas. ¿Qué tal, Viker? ¿Cómo están, mi niño? Muchas gracias por los beats. Lo tienes que comer, ¿verdad? Ahí, era bueno. Último intento. Rápido. Últimamente no me sale esto, tío. Me cago en la puta, eh. De verdad. Este resto vas al infierno directo. Es un montón. Musick se puede considerar un juego de Ito. O sea, como que ya se juega ya por historia. Dentro de la temporada 2, ya pasaron 6 o 7. Sí, la verdad es que el juego ya va en marcha. Debe en marcha muchísimo tiempo, eh. Es raro, no puse. No pusean... No pusean Kitson. Carne y no? Voy a hacer una cabera ahí. Qué difícil me parece este spot. No me sale ni la opción, yo no sé si lo han parcheado o no. Hay uno en la brecha de fuera, no sé qué hace ahí. Otro en bar, te puse a speedy, vale. No sé, hay gente en bar. Van abriendo con maverick la hatch, maverick hatch bar. Pues aquí me he quedado. Ahora uno en kitchen. Joder, ahora van a kitchen con 30 segundos. Kitchen. Anda, uno tumbado. Bueno, pues ahora han hecho los roamers. Perfecto. ¿Por qué miras al ticho? No está ni la rotación hecha ahí. Vale, pues mejor. Me pego con la diga. Dale. One shot, headshot. Ya va. Uy. Ahí va, no me he puesto aquí. ¿Aberick? No, no. ¿Dónde cojones estará el drone ese? ¿Lo habéis visto en el chat? ¿Alguien lo ha visto? PEMS. Pues no va a quemar, eh. Pues no se te veo el drone. Yo tampoco lo veo. Hostia, ahora es que no está reforzado. Vale, no pasa nada. Joder, que desastre de PEMS, chaval. Muerta, se pilla. Ay, buena, buena. Joder, justo le iba a matar bien, Vertigo. Hay uno en Jackets y otro en Ventana. Bueno, en Jackets. Pues el Jacket nos va a piñear. El Jacket azul, eh, grenades from below. Si avanza lo mato. Muerto. Buena. Creo que hay uno en blue. Por la puerta. Jackets blue, dead. No sé si piqueará o no. One out the window. Q window. Hay uno encuadrado porque acaban de romper el... La pared. ¿Qué hay? Granada. Left side. Looking average. Left side. Left side. Left side. No hay nadie. 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 Igual con Sturl. Sí, Sane. Está injured creo. Ah, pues no estaba injured. Lo de bueno chicos. Hemos ganado esta ranked. Pero no honor. Sin honor. No merece la pena ganar ranked sin honor. Pues... Con mute no sé cómo hacerlo la verdad. Eh... Tengo yopames. Ahora lo voy a tirar desde la ventana. Tengo yopames, ahí. Ni te raie, rompe todas las cosas. Wait, wait Nico. Tengo a la Zami en garaje, la empujo. Me ha puesto un cepito aquí. No puedo pushearlo. Vale. Está bridgeado, David. Esto hace media hora, cabrón. Echaz un cable con la Zami. Voy, voy. ¿Estás solo? Voy, voy, voy a ayudarte. Es que tengo... No, estoy solo. Lo que pasa es que no puedo subirla. La tengo ahí en pin 2. Está injure. Joder. ¿Tú tienes que disparar desde abajo? No, desde el ángulo de dinero. El holdeo lleva abajo. Qué fácil de sacar con mundial de garaje, eh. Es extremadamente fácil. I got the map first. Hay unas rojas. ¿Desde dónde ha matado? No, desde la bomba. Puedo intentar plantar... Pero abajo me van a tirar 11. Cuatro. Espera, te voy a tirar. Sí. Window de... Eso, eso. ¿Tengo tirado un poquito? Desde la puta ventana. Es que estaba muy apretado. Tiene que haber jugado a ese. Ah, fuck. On the shield. On the right. For sure. En... Sí, en PC. Si manejas bien el recoil es cero. Sí, sí. Le van a matar. Le van a matar. Le van a matar. Le van a matar. Yo en consola, cuando jugaba... Con diamantes. Cuando el máximo rango era diamante 1. Sin más. O diamantes secas. Juegaba con gente que tenía cero recoil, eh. No hay quemado. O le damos caña. Qué perro, eh. Casi me la pega. A ver. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es eso? Voy a puster por... Blue. A ver qué hay por aquí. Oh, oh, oh. Nos regalan. Bueno, solo está la balde. Intento agreglar a la balde. Ay, que el Slech hasta creí que estaba más. Bar con Blue. Ah, es no rotation. No tiene rotación ni nada. O sea, que está atrapada. Yo la estoy holdeando. ¿Dónde está? ¿Encerrada? En Blue. En el cuadrado. Y tú está debajo de Blue. Ah, pero en caldera. Espera, la abro la Haze. Le tiramos flashes. No tiene rotación. No tiene conexión ni nada. Salvo que se la hayan hecho ahora. Está ahí encerrada. La ha tirado flashes y la pusea. Vale. ¿Quién es? Va el ki. Vamos para allá. Muy bien. Ese call. Sí, señor. Miro cámaras. Vale, aquí pegado, pegado, pegado. A la izquierda. Ay. Joder, está pegado. Vale, vale. Ay, que bien. Qué bonito, qué bonito. Cómo mola cruzarse medio mapa por matarla como he dicho que la íbamos a matar. Qué bonito. Ok. Cómo me gusta que la gente que fuma porros juegue al Rainbow Six. Ya, prostitutas, you know. Piches. La parte sexy del mapa. Vale, no hay nada de garaje. Gracias es free. Vamos a ver, Blue. He visto nada. Había uno en jackets, creo. Hola. Freaky. Oh. Uy, estoy un poco en el riestro. A ver, voy a dronear Kitchen. Sí. I don't know. Tengo gente en blue. Mi historia, ayudita. People on blue. No, Olivia on B. Ah, una. Ella on crash. Ella, gracias. Let's. Careful. Ah, más allá. Reloading. Voy a quitar eso. Pero luego tenemos 10 gustos. Yo he hecho. He hecho. He hecho motor. Pulsos. Pulsos. Pulsos en chaquetas. Pulsos en chaquetas, ¿has dicho? O sea, en moto. O sea, abajo. En moto, perdón. Oh, me va a matar a mi. Oryx exactly on pin-1. Oryx exactly on pin-1. One church. One church. Oryx. 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 Voy a atropear Hatch, ¿vale? Mirame el Drone si puedes. Uno en garaje, pero no está lejos. Es que está muy lejos. Pero ahí estaba en churros. No. Jeje. Jejeses. Qué bonita partida. Soy de la mierda. Bueno, pues yo me voy a comer y vuelvo entonces a la siguiente ranker. Un buen a esa cabeza. ¡Suscríbete al canal!